La comunidad del sector El Balneario del municipio de San Marcos no sale de la conmoción por el trágico hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer, donde una menor de cuatro años murió ahogada en la ciénaga de Palo Alto de esa localidad. Según versiones, la niña fue hallada por varios adolescentes que se bañaban en ese lugar. Se conoció que el padre de la menor llegó a la orilla de esa ciénaga, con la intención de lavar su vehículo y luego bañó a su hija. Posteriormente decidió llevarla a su casa, ubicada cerca del balneario, y éste se regresó para continuar lavando su vehículo. Sin embargo, la niña, en medio de su inocencia, se devolvió hacia donde estaba su padre y logró sumergirse sin que éste se percatara. Las personas callaron el cuerpo de la pequeña, manifestaron que sacaron a la menor y le prestaron los primeros auxilios, pero ésta se encontraba sin signos vitales. Telenoticias para Estad Bien Informado.